¿Quién es quién? Este que va adelante es de Yunyun, ya me dijeron. El otro, pues ahí está, en la cuadra San Martín, inconfundible. ¿Rifa de qué? La rifa de 20 para 500. ¿Ya traen los números? ¿Ya traen los números? ¿Ya listo todo? Sí, pero el segundo número lo he premiado así, porque la cuadra tiene que ser así. ¿De acuerdo? Ahora, pues, saca el primero para... No corre el Cheto y el Yunyun trae la vara y es ese que va frente a nosotros. Ahí. Cuidado, niño, cuidado, niño, porque hay peligro. Bueno, entonces, ya saben cómo están las cosas. La gente, el tremendo Yunyun de la cuadra Tierra Blanca, el ave de la cuadra San Martín. El ave de la cuadra San Martín. Señor Alcalá, trabajando en el video, precisamente, de videos Alcalá. Ahí viene toda la narración, ahí viene toda la historia de las carreras de este evento y de otros eventos, claro, de diferentes partes de la región. Ahí está, pues, el Yunyun y ahí está el ave. El ave tiene una tremenda revancha para el día primero del año. Allá en Piquiquito, en el caso de Zaragoza, el ave y la circunstancia. Por fin se va a saber para que ya salga el corrido. No, 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 no. El Yunyun de la Tierra Blanca es este que está frente al micrófono. Allá viene el ave, el ave de la cuadra San Martín. Son bestias muy finas, sobre todo muy finas, muy bien alimentadas, muy bien trabajadas y vamos a ver quién es quién. Son carreras muy rápidas, son 150 yardas mis amigos. Así que hay que ponerle mucha atención desde la salida hasta que pasen, hasta que pasen la meta, precisamente. Acá donde están los rayos láser, ahí es donde está la fotografía, que era que no mienten mis amigos. Bueno, me está diciendo el señor que si no se retiran del casting, que si no se salen los que estén de más, pues, simple y sencillamente, a ver qué pasa. 10 segundos. 10 segundos, nada más. Arranca. Bien, perfecta, señores. Vaya que está rápida. Vaya que está bien. ¡Sí, señor! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Fuego, yun, yun! ¡Sí, señor! ¡Fuego, yun, yun! ¿Qué está corriendo, eh? ¡Vamos! ¡Fuera el tiempo! ¡Fuego, yun, yun!